No importa No importa que transcurra el tiempo y me encuentre solo No importa que pasen los años y me vuelva viejo No importa si algo y la tarde solo tenga invierno Decime lo mismo que andas en el alba yo no sigas yo No importa que el frío de ausencia me quiera en tu mano No importa si mi pecho nunca encontrará un abrigo No importa si mi labio triste se muere en ese viento me da lo mismo que mis ojos tienen demostrarte tanto Voy a ser cantante de ese viento sin rumbo y perder el sentido de orientación Voy a dejar llevarme donde vaya el viento para no encontrar Y aún en el ocaso mi cariño no olvida que este amor lo mata y arranca lo que la vida No importa que transcurra el tiempo y me encuentre solo No importa que pasen los años y me vuelva viejo No importa si algo y la tarde solo tenga invierno Y me da lo mismo que andas en el alba yo no sigas solo No importa que el frío de ausencia me llena a su mano No importa si mi pecho gusta encontrará un abrigo No importa si mi labio triste se muere en ese viento Y me da lo mismo que mis ojos tienen de buscar el tanto Voy a ser caminante de ese viento sin rumbo y perder el sentido de orientación Voy a dejar llevarme donde vaya el viento para no encontrar nunca acabar la razón Y aún en el ocaso mi cariño no olvida que este amor no lo mata y arrancándome la vida No importa baptía me entregarme la vida sensataria No importa Gracias Gracias.